En días pasados medios de comunicación dieron a conocer que la querella legal interpuesta por Irina Baeva y Gabriel Soto en contra de la señorita Laura había terminado a favor de ambos actores. Un juez declaró a Laura Bozzo como responsable de haberles hecho mucho mal, esto por hablar de ellos en varias ocasiones y hacerle mucho mal a su relación. Parece ser que ahora Irina y Gabriel están buscando la forma en la que la conocida señorita Laura pague lo que les hizo. Ellos ya le echaron el ojo a los derechos del programa de la señorita Laura. Después de que se supo que Laura Bozzo había perdido el litigio en contra de Irina Baeva y Gabriel Soto, los actores indicaron que será su abogado el encargado de cobrar su indemnización. Debido a que ahorita Laura Bozzo anda quién sabe dónde en quién sabe qué parte del mundo. Ella no se presentó al tribunal y no se pudo justificar, por lo que el juez decidió que Irina y Gabriel ganaban el caso. El abogado de Irina y Gabriel dijo que ellos querían la famosísima casa de Laura en Acapulco. Ellos querían cobrarse con esta casa para que después saliera a remate. Sin embargo, no pudo ser posible porque Hacienda ya la tenía apartada desde hace mucho tiempo antes que ellos, ya que como lo hemos sabido a través de todo este tiempo, la presentadora peruana también tiene adeudos. Con el fisco mexicano. Aún no se sabe si Laura Bozzo tiene algún otro inmueble por ahí para que quede en garantía. Por esta razón el abogado de Irina y Gabriel está analizando la posibilidad de que ambos actores se queden con los derechos de autor de Laura Bozzo. Con esto podrían cobrar las regalías de todos los programas de la conductora. Al día de hoy Laura Bozzo continúa cobrando estas regalías porque su programa se sigue transmitiendo en unicable. Si ve los demás programas de la conocida señorita Laura no se siguen transmitiendo. Irina, Gabriel y su abogado podrían conceder los derechos para que estos se transmitan. Los pasen al aire y ellos ganen mucho más dinero. Hasta donde se sabe, Laura Bozzo grabó los siguientes programas. Laura en América, Laura sin c******, Laura en Acción, Laura de Todos y por supuesto simplemente Laura. En su momento estas emisiones dejaron mucho, mucho dinero. Actualmente sí están guardaditas para ser retransmitidas. Si es que acaso encuentran un espacio vacío en la televisión. Antes de que se diera a conocer todo el contratiempo ilegal que actualmente tiene Laura Bozzo, sus programas eran transmitidos en Centro y Sudamérica, en Estados Unidos, México y España. Esto por supuesto generó una cantidad de regalías enormes para la presentadora peruana. mismas a las cuales ahora tendrían acceso Irina Baeva y Gabriel Soto. En pocas palabras, esta presentadora no podrá hacer uso de su imagen. Hasta nuevo aviso, ya que Gabriel e Irina quedarían como titulares de los derechos de autor de Laura Bozzo. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un maravilloso día. Nos vemos muy pronto. Bye.